Si, la verdad que digo, retomando un poco esto lo que decía antes, si es de cambio y donde salió, la cantidad de datos y de input que tuvo que codificar el equipo y su equipo, y todos los datos que nos dieron otros colaboradores de Ecuador, y que hoy en día nos siguen hablando con muchas ideas, che, por qué no le hacen esto, o los que hicieron las primeras compras y nos tienen, che, tarea buenísima, sí, y es como que todo el tiempo la posibilidad de ser nosotros, los dos negativos, el diseño, el desarrollo de la app, nos lleva a tratar de meter mano a probar, sacar, todo el tiempo, ¿no? Esto de la velocidad crucero también surgió como una iniciativa de alguien, a ver, ¿por qué no? El problema no, ¿no? Si, el hecho surgió de un muchacho que vive para la zona norte, dice, yo a ver, puedo ir muy tranquilamente, unas 20, 30 cuadras, sin semáforo, sin nada, y la verdad que si le das eso, le haces un favor, que saco el dedo del acelerador, dejo de pedalear, y vos, lo otro, que también surge, y es lo contrario, hay quien quiere forzar a hacer una actividad física, de hecho, nos han preguntado el Expo Chakra, Expo Agro, una empresa quiere ayudarle a sus colaboradores a llegar a la planta industrial, pero nos han dicho, no la quiero totalmente electrónica, quiero que le forces 3 kilómetros de pedaleo por viaje, ¿podés hacer? Sí, o sea, nosotros le ayudamos un poco y otro poco tenés que pedalear, entonces, teniendo el control, tanto del software como de electrónica, nos permite decir, bueno, acá llegamos. Es que creo que lo interesante es que ahora son desarrolladores de software también ustedes, ¿no? Y de sistemas embebidos, o sea, creo que también es eso uno que vio el régimen de Tierra del Fuego, cómo empezó a esto, cuando lo diseñaron al principio, todo era para llegar a esto, era para llegar a valor puro, digamos, ahí, porque estás, no estás trayendo la plaqueta, estás haciendo la plaqueta, estás haciendo el software de la plaqueta, estás haciendo la interacción, estás haciendo una plaqueta que otro no fabricó, porque le crearon toda la comunicación con el smartphone. Bueno, eso es innovación de alto nivel, que después se puede exportar o no, pero muestra la capacidad y muestra la dificultad que tenés que tener un ingeniero electrónico por un lado, tenés que tener un tipo de software por el otro, tenés que saber que áreas diferentes también puedan dialogar entre sí, que tampoco es fácil, ¿no? Totalmente, hay ingenieros mecánicos, hay ingenieros, o sea, hay todas las especialidades, y después hay incluso aquel que hace el test automático de software. Claro, el testeo es otro problema. El famoso Cuba, por otro lado, hay quien entienda todo esto, y es el famoso PO, el Product Owner. Entonces, la celda de trabajo en un momento tuvo más de 12 personas trabajando con esto. Pero de diferentes especialidades encima, eso es más difícil. Contando todo, y contando ideas que iban surgiendo, como por ejemplo, la aplicación de un piropo cuando yo llegué a cierto límite. O sea, las ideas valían todas. Desde el momento que se aprobó la idea, o el presupuesto, hasta el primer prototipo, ¿cuánto tardaron? 18 meses pasó. 9 y medio. Bueno, el tiempo nada, sí. Incluso mandamos gente a visitar las plantas de alguna de estas piezas, a hacer, mandamos a tres personas. ¿Por qué le patemos? Después, cuando ya se abrió, el año pasado, incluso para ir, verlos, o sea, que no sea un nexo solamente virtual, se viajó cerca de dos semanas para ir a ver los que ya teníamos identificados para que puedan... ¿Qué porcentaje tiene componentes locales? Cantidad de piezas, no lo sé. ¿Líneas de código son de ustedes? ¿Líneas de código son todas nubes? Los componentes electrónicos todos vienen de afuera y la industrialización es nuestra. Si el cuadro viene de afuera, todo el resto los accesorios, todo lo que podemos conseguirlo caliente, como llantas, rayos, neumáticos, todo eso es... ¿Listo también? También. Todos esos locales. Y estamos dispuestos a abrir el juego a quien quiera sumarse al ecosistema y fabricar alguna pieza. Sí, pero más de acero. Nos hacen de acero y no nos hacen de aluminio que sea en producción. Hemos visto muchos fabricantes de aluminio que nos hacían cuadros para competición, o sea, te tomaban el talle y decían, bueno, hago dos por mes. Nosotros vimos y dijimos, no, estamos a algunos más. Y la empresa que compraron es de acero, ¿no? De Fortinox, ¿verdad? De Fortinox, ¿verdad? Y bueno, que emprendan un poquito de aluminio ahora. Es una mala idea. Y sí, tampoco es totalmente diferente. Claro que me quedé colgados un poquito más de propaganda a esto de los sistemas envebidos y a Queen. Hay un producto que es un equipo multimedia para el instituto automotriz, para autos, que está hecho con estándares automotrices, marca Queen, que es una radio, siete pulgadas, touch, también desarrollada localmente, fabricada y localizada en tierra del fuego, Android Auto, CarPlay, nada que mediar a cualquier producto que hoy tiene. Todo desarrollado y actualizado localmente. No creo que bota Milay. ¿Cómo, cómo? Que ese sistema bota Milay. No creo que bota Milay. Salió violeta la provincia de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego no es Tierra del Fuego. Bueno, pero Milay declaró que Tierra del Fuego está bien porque lo que hay que hacer es sacar impuestos. Eso fue lo que declaró. Ahí, Lipi, si me permitís, César, vos te preguntabas cómo nace Queen. Un poco el objetivo fuese que la marca para Mirgor le permita ser tan elástica que todos estos productos que el equipo de innovación empezó a crear puedan tener una marca propia. Las teles que juegan ahí son de Queen, la autorradio que está conociendo Lipi es Queen, las bicis, el monopatín van a ser Queen, la bicis ya lo es, y otros productos que hoy el equipo comercial está tratando de darle más carne a esta marca, ¿no? Es elástica para que cualquier producto, por eso se llama Churnote, encender la tecnología. Cualquier producto que se encienda va a poder estar dentro de esta marca. Nos inspiramos en la quinta esencia. Nos inspiramos en la quinta esencia y un poco el que tenga la diéresis era un diferencial. Cuando hicimos el benchmark, la gente entendía como que era una marca que le daba mayor importancia y más relevancia. Y la verdad es que los productos son todos de tecnología, son productos que tienen mucha calidad. Y bueno, por eso tratamos de que sea una marca, si querés, parece hasta internacional, ¿no? Y ese fue el de un foco. Sí, salía eso. Y la dejamos, te juro, hicimos Focus, la probamos. Y la verdad que la dejamos porque realmente los productos son de calidad. Igual, no, 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 no. Sí, sí, sí. Yo lo que te quería decir es que esto de las autos radios, entonces lo meten a las marcas de autos. ¿Hay autos, marcas de autos que ya lo tienen cruzado? Ah, ok. El día de esa específicamente sale con marca Queen y está destinado a lo que dice el aftermarket. Es un producto que se vende, por ejemplo, locales, guarnes, repuestos, y está disponible porque te instalen en el auto. Es un upgrade del auto, digamos. Es un aftermarket. No, pero ellos aparte hacen, o sea, eso es un negocio, usted es fenomenal. Ellos hacen un montón de marcas, eso mismo. Claro, no es marca Queen. Pero no con la marca Queen. No, no, es la marca Queen. Claro. Queen. Sí nos permitió poder desarrollar algo más y ir a presentarlo en determinadas automotrices y nada, lo estamos presentando. A ver si alguna se anima a meter en la producción de su auto con un actual. Con marca de ustedes. Es, pero es ambicioso, ¿no? Sí. Piensen que es re joven, una construcción de marca lleva mínimo 10, 15 años. Claro, claro. Vamos por el primero. Bueno, bien, pero tiene la tórica. Tenemos un interés. Claro, obvio. Pero para el consumidor final es una apuesta. Claro. Claro.